Hola, ¿cómo te va? Estamos acá en el aire, en la calle Cerrito, en un evento que se hace en la calle de... Sobre diabetes de la Fundación Cuidar. Mi nombre es Liliana Thier y estoy a cargo de la dirección de Cuidar, que es una asociación sin fines de lucro. Trabajamos en favor de los niños que tienen diabetes. Hoy es el Día Mundial y lo que estamos intentando hacer es un llamado de atención a la sociedad sobre esta condición. Sí. Nuestra campaña se llama Ponerte mis zapas y descubrir la diabetes infantil. Sí. Y la idea es invitar a los transeúntes a que descubran un cartel gigante. Sí. Y debajo de este cartel hay unas fotos de niños que tienen que ir a diabetes. Y luego lo que hacemos es que ellos saquen una foto, que la compartan a través de las redes sociales. Sí. Para que así puedan difundir la acción. Sí. La idea es poder llegar a la mayor cantidad de personas posible para que conozcan esta condición justamente en el Día Mundial de la Diabetes. ¿Solamente para niños es esta organización? La organización es solo para personas que tienen diabetes tipo 1. La mayoría de ellos son niños y adolescentes. ¿Y tipo 1 me puede explicar qué es tipo 1? No soy médica, pero se lo voy a explicar. Sí. Por favor. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en donde es crónica para toda la vida y en donde los chicos tienen nivel de azúcar elevado y ellos necesitan aplicarse insulina y controlarse la glucemia todos los días. Bien. Y me dijiste que tu nombre es... Liliana Tiri de la Fundación Cuidar de Diabetes. Y yo la directora de la organización. Yo soy la directora de la organización. Bien. Así que invitamos a todo el ciudadano que quiera acercarse a tu organización. Y está ubicado ¿dónde? A LEM 30 San Isidro. A LEM 30 San Isidro. ¿Querés dar una página, un mail? www.cuidar.org El teléfono 4732-9000 Bien. Ustedes están en San Isidro, pero también atienden a la gente, por ejemplo, de Capital y de otros lugares. De todos los lugares, claro, sí. Bueno. Te agradezco la atención. ¿Querés agregar algo para terminar la nota? No, nada. Convocar a todas las personas que en el Día Mundial de la Diabetes usen algo azul y que se acerquen, nada más. Bueno, muy gentil y muchas gracias por la nota. Gracias a ti.